Sigan con la cancioncita, sigan con la cancioncita. Bueno, señoras y señores, estamos de regreso. Juventino, hoy está en nuestro show y la... ¿El alcalde? Perdón, ¿el alcalde? ¿Qué alcalde? Niurka, yo no te dije a ti que yo quería que estuviera el alcalde de Jaya Lía con la llave de la ciudad. No, porque el que veo parado aquí es un moderador de Escribilea. ¿Verdad que no saben apreciar el talento? Dale. ¿Dale qué? Preséntame cómo va entonces, mi amor. La grande, la inigualable, la inimitable, etcétera, etcétera. Gracias. Sí, perdón, es que no le tocó a usted ahora, pero bueno. Señoras y señores, aquí está la grande, la inigualable, la única, Migdalia Rondón. Gracias, gracias. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi amor, tienes que superarte. Tienes que superarte porque te vas a morir aquí en el Telemiami este. ¿Qué Telemiami? Por favor, mi amor, supérate cuando me vayas a presentar. ¡William! ¿Cómo estás? Llámame, que tengo grandes cosas para ti. No te voy a decir aquí porque las cosas para lograrlas tienen que andar ocultas. No, no le voy a decir nada y se va a quedar quemado por bruto. ¿Pero por qué le hace eso? No, porque no me llama. Bueno, está bien, ok. La veo usted hoy, no sé, más alegre, la veo rozagante. Déjame decirte que lo logré. ¿Qué logró? Mírame la cara. Me acaban de escoger para la nueva campaña de un café que va a salir ahora. Parecé que me vieron cara de cafetera. ¿Cuál es la risa, Pipo? Porque me gusta el café. Oh, ya. Mira cómo estoy, mira, tócame. ¿Qué? Paquito. ¿Qué Paquito? Paquito Pestacabo. El que recogía los cabos ahí en la terminal de trenes de la barra. Ah, sí, en la terminal de trenes, sí. Oye, cómo ha mejorado ese hombre. No te lo puedo creer. Sigue haciendo lo mismo que allá, pero ahora recoge los filtros. Sí, claro, me imagino, me imagino. Entonces me estabas hablando de un café, ¿un café nuevo? Es un café nuevo que va a salir un café paraguayo. Que se llama Retranca. Y entonces me dijeron, parece que esa gente me vieron así. Y dijeron, esta es la tipa. Bueno, mañana empiezo la campaña ya. Qué bueno, ¿y dónde va a ser la cosa? Bueno, la van a ser en una cafetería que hay en Junte. Yo me voy a parar por ahí por la ventanilla. Y en lo que hagan las pobladas al amanecer, yo canto las canciones. Pero eso es de madrugada. ¿Y qué tiene que ver eso, mi amor? Los artistas no creen horario ni fecha en el calendario. ¿Tú tienes algo en contra de los cafés Retranca? No, no, pero nada. De hecho, yo no como café. No, yo pensaba. No se preocupe, además yo no lo conozco. Una preguntita. ¿Qué cosa? Ahí, ahí. Oye, ¿qué es? No, señora. ¿Qué le pasó en el brazo? En el brazo. Ahí, ahí, en el brazo. Mi amor, pero tú te fijas en cada detalle, porque nadie de aquí, de este público mío, se había dado cuenta, nada más que tú... Nada, agajes del oficio y tú fué terminando la gira mía invernal a la hora de mayo. Sí. Gira, gira, gira invernal de mayo. Debe ser diciembre, noviembre... Bueno, mi amor, déjame decirte, ¿quién dio el concierto? ¿Tú y yo? ¿Quién nos dio? Usted, usted. Entonces, cállate la boca, que estoy hablando de una gira importante. Ok, perdón. Estuve dando una gira por todos los frigoríficos del condado Orange, para amenizar ahí a los que trabajan en el frigorífico y entraran en calor. Y entonces, estoy yo encima de los... ¿Sabes que yo abarco en el escenario? ¿De que hay un bloque de hielo? No, 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 no. Estaba cantando encima de los hielos frappés. Y entonces empiezo a cantar ¿Quiere hacer un...? Empiezo así, el tacón se me metió en uno de los hielitos frappés y me descuaringué todo, pero yo seguí cantando. Bueno, Galacio, no importa. Hoy nos va a cantar algo, ¿verdad? Sí, voy a cantar de... ¿Perdón? ¿Usted no es cubano? Sí, mi amor, de pura sepa, ¿por qué me preguntas? ¿Me está hablando francés? ¿Yo voy a hacer francés así? Bueno, es un francés de la parte de Arabia, pero un francés patois, pero está bien. Ay, Dios mío. Mira eso, yo me vi de arriba hablando francés y yo decía, ¿qué haces hablando así? Niño, tú sabes que los músicos tenemos esa sensibilidad, pretuberancia, porque estaba allá afuera comiéndome un croissant y dije croissant, francés, tumacuá. Oh, ya. Tú sabes que se me pegan rápido. Entonces, ¿y qué nos va a cantar hoy? Hoy voy a cantar una canción dancing. ¿Dancing? Dancing de... ¿Dancing de qué? De People de Zona y de Semmergoot. People de... Gente de Zona y de Semmergoot. Exactamente. ¿Bailando? Bailando. Oh, qué bien, qué bueno. Me alegro muchísimo. Muchas gracias. Esa canción es un hit. Sí. Me alegro que no hayan invitado a usted a los escenarios grandes. Estaba equivocado, mi amor. Me invitaron para que cantara hoy en los Billboard. No, señora. Perdón. Los Billboard fueron anoche. No, pero para el party. Y mira dónde estoy aquí contigo para que crezcas, mi amor. Oh, gracias. Dejé aquello país para aquí. No, se lo agradezco. No, se lo agradezco como... De veras. Maestro, maestro. Démela en do, en re, pero démela. Y dígale, por favor, a las bogoceras del coro que no traten de brillar con luz ajena. Gracias. Tíralo. ¡Gente roncona! Yo te lujo y se me corta la respiration. ¡Gente roncona! ¡Gente roncona! Cuando tú me lujas y se me pone el corazón. ¡Gente roncona! Y en su silent, tú lujas y dice mil cuotas. ¡Gente roncona! La náye larga y te suplico que no salga el sol. ¡Gente roncona! ¡Gente roncona! And you anatomía El aire de un dos julio Y you mouse con la mano Ya no puedo mor Ya no puedo mor Ya no puedo mor I wanna start with you Vivir con you Tener con you Hablar con you Nana y crazy Y batear tu mouse I wanna start con you Vivir con you Vivir con you Estar con you Nana y crazy Y batear tu mouse Oh, 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 oh 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 No me hagas eso No me hagas eso Gracias, gracias Un éxito total, éxito Gracias, no, gracias, no Quisiera decirle a las personas Que para contrataciones Me pueden mandar un fax Ok, eh Dale fax Pero, pero lo tengo que hacer así Sin piano ni nada Sí Fa Gracias, gracias Muy amable Tú desea el brazo Metalia Muchas gracias Ya Señora, ya Ya que vamos a otra cosa Del programa Gracias Arismari, cállate Que no se va Es por aquí Gracias Hasta luego Gracias Gracias Vamos a jugar Gracias Gracias Gracias.